Estamos comprometidos con quien sabe cumplir su palabra. Estamos a sus órdenes, señor gobernador, completamente a sus órdenes, porque sabemos que cuando usted empegue la palabra, la sabe cumplir. Y también nosotros vamos a cumplir con hechos, con nuestra responsabilidad y también con nuestro trabajo político, social y sobre todo, arriba de los 26 millones de pesos y la cual ofrecerá a través de estas modernas instalaciones servicios educativos profesionales, todos estos a cargo de una plantilla de docentes altamente calificada. El segundo compromiso que vemos ahora cumplido por el señor gobernador atiende a lo que es la conclusión, equipamiento y puesta en marcha del Hospital Municipal Mariano Matamoros Bicentenario, el cual tuvo una inversión total, un costo por arriba de los 44 millones de pesos y el cual tendrá a beneficiar a más de 51.600 habitantes de este municipio que no contaban con ningún tipo de seguridad social. han ido cumpliendo con esos compromisos. De los 608 que hicimos, 508 ya se han cumplido. Y otros más están ya en curso de cumplimiento, porque nos hemos trazado realmente de aquí al final de la gestión, cumplir a cabalidad todos los compromisos que hicimos con los mexiquenses. Es así como seguimos generando importante inversión pública para detonar mayor desarrollo en esta región del Estado de México. Gracias. 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 Gracias.